Bueno Vaya Pura Juventus Ay, yo tengo una vecinita Habladora y criticona Yo tengo una vecinita Habladora y criticona De todo el mundo se ocupa Se ha vuelto mala persona De todo el mundo se ocupa Se ha vuelto mala persona Te amparo la de la esquina Dicen que tiene mi novio Del cartel Carolina Que nos pilló en la cocina De dos juegas de la tienda Que se entiende con Rosenda La lengua de mi vecina Ya no hay quien le ponga rienda Descarada y malhablada Como siempre muy grosera Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Y a mi altura se le escapa No le pasa por la puerta Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Ay mami Te ando buscando Ay yo tengo una vecinita Habladora y criticona Yo tengo una vecinita Habladora y criticona De todo el mundo se ocupa Se ha vuelto mala persona De todo el mundo se ocupa Se ha vuelto mala persona Que a mi parola de la esquina Dice que quiere mi novio Del cartel Carolina Que nos pilló en la cocina De dos juegas de la tienda Que se entiende con Rosenda La lengua de mi vecina Que no hay quien le ponga rienda Descarada y malhablada Como siempre muy grosera Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Y a mi altura se le escapa No le pasa por la puerta Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Corre vecinita Que ya se va ¡Hay nada! ¡Mucho sabor!